Ahora, para cerrar con broche de oro, ¿no? El previo al León contra Bolívar, que es lo que ya nos tiene con ansia, yo creo que a todos nosotros, para verlo el miércoles, que los cabrones esos querían contratar a nuestro Katy, ¿salían eso? Sí, sí, para jugar Libertadores. Sí, pero fue muy amigo, es muy amigo del medio. No, una cosa es... Beckham estuvo siempre lejos. Una cosa es ser amigo y otra cosa es querer trascender y creo que Rafa Márquez estuvo siempre contemplado así, no bien llevar a León. No estamos demeritando a Bolívar, que es el equipo grande de allá, pero aquí se va a comer tres, allá se va a comer dos. ¿El equipo grande de dónde? De Bolivia. Bolivia, Bolivia hace 20 años que no clasificó un mundial, Bolivia, Bolívar específicamente, explotó lo que es el proceso de naturalización. Bueno, en un tiempo exprés de 45 días para naturalizar a un jugador argentino y tener, ¿sabes cuántos? Siete jugadores extranjeros. Mira, son más locos que en este punto, que tienen, se confundieron tal vez, contrataron al hermano gemelo de José Callejón. Bueno, yo quiero dar un pinche punto más importante. Quiero dar un punto más importante que a lo mejor lo que ustedes dos pueden decir. El último Bolívar bueno fue Simón, cabrón. Así de sencillo. Así de sencillo. Y disculpen ustedes. Simón Bolívar. El último Bolívar bueno fue Simón, cabrón. Mundo clave, eh. Sinceramente, no creo. Y disculpenme, me acababa. Disculpenme, me acabaste. Disculpen, no creo que tras que se queden en la primera ronda, León clasifica en primero. Es como si dijéramos que México va a ir a un mundial de waterpol. O sea, en Bolivia no se da el fútbol. Y que me disculpen ahí en Bolivia. No se dan ni las guacamayas ni nada, güey. O sea, ya le ganamos a Flamenco, que es el elite del grupo. Luego interactuamos por ahí con un Twitter de Bolívar Noticias. También les mandamos por ahí un saludo. Este... Y qué triste, para mí qué triste, que su fortaleza sea la altura. La fortaleza de mi equipo, León, son los 11, cabrones. El mismo Matosas y la banca. Y a ti, él y papá, que mira. Y sabes qué? No trae el mero pedo, eh. Es un plus la afición. Los 30 mil que entramos semana con semana, ahora que nos toca entrar entre semana, alentar. Es un plus. O sea, pero no te atienes y no te dice, la hinchada te va a ganar un partido. No. Y el problema es que en Bolívar así lo ven y te dicen, es que te vamos a ganar con la altura. Oye, cabrón, espérate, güey. O sea, gánalos con los 11. Pero sabes qué? Hoy yo leía una nota de Bocelli y decía Bocelli, yo ya fui a jugar ahí con equipos diferentes dos o tres ocasiones. ¿Y saben qué vamos a hacer? Se los cogió. ¿Saben qué vamos a hacer? Y el club hizo lo que él sugirió. Nosotros nos hospedamos en un lugar donde está a nivel muy similar del lugar donde provenimos. Y horas antes del partido, reconocer la cancha unos pinche días antes. Me vale madre. ¿Reconocer la pinche cancha? ¿Para qué? No, ¿para qué? El pinche fútbol se va a jugar igual donde sea. O sea, horas antes del partido contra Bolívar, León viaja de Santa Cruz, que ahorita ya está hospedado. León viaja de Santa Cruz a Bolívar y de ahí empieza lo que es ya la preparación. Llegas a vestidor, no reconoces cancha, no nada. Y decía el mismo Bocelli, eso te va a ayudar a tener un mejor rendimiento porque no te va a asfixiar. Decían por ahí, hasta caminar en Bolivia pesa, imagínate jugar 90 minutos.